Bien, pues estamos aquí con el equipo. ¿Cómo se llama el equipo? ¡Alacrán! Alacrán es un 9 en la Liga Latinoamericana Futbolera por acá en el Cielito Park de la 35 y la Camber. Aquí, posando para gocampeones.com. Y también, pues saludando a todos los que se han inscrito en la Copa Arizona 2014 con el niño. ¿Cómo se llama usted? Everardo. Eso, Recio, digan. Henry. Alan. Rey. Javier. Sebastián. Eso. Manuel. Cristian. Rubén. Ángel. Amy. Efraín. Héctor. Laura. Fabián. ¿Y cómo les fue ahorita con el partido? Bien. ¿A poco? ¿Ganaron? ¿A quién les ganaron? A los rojos. ¿Cómo se llaman? Almeidas. Palmeiras. Oh, Palmeiras. ¿A cuánto ganaron? 8. Inge, va a estar difícil que me den los nombres. ¿Cuántos metieron? ¿Quiénes fueron los que metieron? ¿Cuántos metiste? Dos. ¿Dos? ¿El nombre completo? Ángel Tejada. Ángel Tejada. ¿Quién más? Dos. ¿Dos? ¿Cómo te llamas? Ray Morales. ¿Ray Morales? ¿Y tú? No, uno gol y mi nombre es Sebastián Bustillos. ¿Sebastián qué? Habla recio, hijo. Bustillos. Bustillos. Es Bustillos. ¿Y quién más? Yo eché tres goles y yo me llamo Henry Morillo. ¿Cómo te llamas? Henry Morillo. Henry Morillo. Metiste tres goles. Este se cubrió de gloria. ¡Ahora no! ¡Un aplauso! ¡Oh! ¡Eh, Henry Morillo! ¡Oh, Henry Morillo! ¿Verdad, hijo? ¿Verdad? Y aquí están los padres. Felicidades, pues, a los padres por apoyar a sus hijos y estar junto con ellos, porque van a llegar a ser hombres muy fuertes, muy grandes. Y las mujeres también, los que juegan fútbol y hacen deporte, van a llegar a ser, pues, como dice nuestro amigo Felipe Corral de Univision, las promesas del futuro ahorita, pero en el futuro van a llegar a ser los hombres que van a dirigir esta gran nación, este país y van a reivindicar, pues, sus derechos, van a reivindicar la economía, van a tener, pues, mejor posición, ya sea como empresarios, como profesionistas trabajando, o también como dueños de negocios y también como gobernadores. Y a lo mejor de aquí sale un presidente de los Estados Unidos. Y es que felicidades, pues, al equipo. ¿Cómo se llama el equipo? ¡Alacrán! ¡Alacrán! Yo hasta también me emocioné tanto acá con el equipo, porque acaba de ganar. 8-1 ganaron, ¿verdad? O 8-0. 8-1, pues, a Palmeiras, ¿verdad? Palmeiras. Aquí en la Liga Latinoamericana Futbolera de Finis, informando Luis Lin para gocampeones.com. Gracias. ¡Gracias!